Santa Sede. El Papa reflexiona ante mil sacerdotes en la Catedral de Roma. El Papa Francisco se reunió este viernes en la Basílica de San Juan de Letrán con más de mil sacerdotes provenientes de 90 países de los cinco continentes, quienes iniciaron el miércoles 10 el tercer retiro mundial y ha concluido el domingo 14. Después de casi una hora de diálogo con los sacerdotes en la Catedral de Roma, el pontífice presidió la Santa Misa y entregó a los participantes el envío misionero. Hablando en español y mirando a los presentes, el Papa dijo, ver a los obispos junto a los sacerdotes es la cosa más linda de una iglesia, y recordó que es necesario tener sacerdotes y obispos que estén cercanos al pueblo de Dios. La llamada al sacerdocio ministerial, les dijo el Papa a los presentes, es antes que todo una llamada de amor. Vuestra respuesta es una respuesta de amor. Por ello es necesario cantarle al Señor incluso cuando uno tiene tentaciones y cuando uno se pelea con Él o cuando uno le fue infiel. Es necesario ir a Él y decirle que uno está sufriendo, dejando correr las lágrimas. Este será un momento de santidad, dijo. Indicó que cuando un sacerdote está enamorado de Jesús se ve, porque la gente reconoce, en cambio, cuando es un funcionario con horarios fijos.